¡Diga hola! ¡Hola! ¡Hola! Mira hija, para todos los fanáticos de los videojuegos tenemos acá una Playstation Cámara. Este es un precio de referencia, lo tenemos alrededor de los 48 mil, casi 50 mil pesos. Esta nueva, accesorios incluidos, completo funcionando, se va en 35 mil pesos. Se conecta a la Play, funciona, viene con juego para todos los niños que están ahí con ganas de jugar un juego nuevo, familiar. 35 mil pesos, ¿qué voto hija? 35 mil pesos Playstation Cámara. Toma hija, eso ahí, Playstation Cámara, muy bien. ¡Chao, chao! ¡Dígale chau hija a la cámara! ¡Chao! ¡Chao! ¡Pásame la! ¡Diga! ¡Ah, hija!